Opiniones de la empresa Casa de Subastas Todo en Subastas Todo muy bien y buena Atensi, Ilde 243N al cliente Excelente servicio, comisiones ligeramente altas No he estado a, Ilde 237 Buena Atensi, Ilde 243N, con importes y comisiones altos Excelentes autos Muy complicado entrar en las subastas Solo subastas